Muy buenas tardes, este día comparecemos ante la dominión pública y en especial ante el pueblo hondureño haciendo de su conocimiento que nosotros hemos obtenido reuniones con los comités locales y con los convencionales del departamento de Francisco Morazán para poder hacer del conocimiento nuestra postura como comité departamental de Francisco Morazán en donde nosotros respaldamos al presidente de la república y al gobierno en sí sobre la postura que el comité departamental de Francisco Morazán tiene y que le solicita al presidente David Chávez Madison para respaldar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento como capital de Jerusalén de Israel. Nosotros, como comité central, le solicitamos y respaldamos en este sentido como partido nacional porque creemos que Israel ha sido un aliado estratégico del pueblo hondureño. Como cristianos también estamos conscientes y sabemos que Dios nombró como nación al pueblo de Israel y sabemos que tiene derecho a su existencia. Así que le pedimos al presidente David Chávez para que pueda respaldar nuestra solicitud y que nosotros estamos solicitando y en representación de los nacionalistas del departamento de Francisco Morazán nosotros respaldamos total y seriamente el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Así que hacemos de su conocimiento la reunión que nosotros dos tuvimos con los presidentes municipales del departamento de Francisco Morazán y con los convencionales para que se puedan trasladar y que sea la postura del partido nacional como también que el mismo partido nacional sostenga esta postura ante el siguiente gobierno que nosotros estamos seguros que va a ser el presidente Don Quito Nari Adjura.